Hola, ¿cómo andan? Soy Leandro Liptak, autor del libro Curso Astrología Espiritual y fundador de Venus Saturno. Estamos aquí en las oficinas de Venus Saturno para hablar hoy, seguir con esta saga de las lunas por las casas. Luna en casa 9, nos toca. Si ya vieron los videos anteriores, saben que estamos haciendo un poco un paneo que tiene que ver con dar la analogía de esta luna. Cada luna en una casa tiene una analogía con un signo. Entonces damos la analogía con ese signo, vemos cuál es el mecanismo de refugio de la luna en esa casa y vemos también cuál es el talento subyacente una vez que se desarrolla. Entonces, primero una luna en casa 9 es como una luna en Sagitario. Tiene esa analogía, no es lo mismo, pero es muy similar en el mecanismo. ¿Dónde está puesta la seguridad? ¿Cómo genera confort una luna en casa 9 o una luna en Sagitario? Genera confort desde conectarse con algo que es en potencia. Fíjense que Sagitario siempre es lo que está más allá. Lo lejano, lo que no está acá, lo que me propone una visión, lo que me amplía el panorama. Lo que me expande, dicen algunos libros. Entonces, ¿qué me conecta con eso? Los viajes me conectan con eso. Estudiar alguna cosa académica nueva. Abstraerme y pensar mucho en términos filosóficos también. Eso es un pensamiento que no es concreto. Entonces, la luna en casa 9 se queda muy pegada a eso, se queda muy pegada a los estudios, se queda muy pegada a... Es esta típica luna que es el eterno estudiante, digamos. Termina de estudiar una cosa y se pone a estudiar una cosa nueva. Termina una carrera y ya tiene que estar estudiando una carrera nueva. ¿Por qué? Porque ese ámbito, el ámbito académico, el ámbito donde aprendo algo nuevo, me da seguridad. Desde ya también puede ser que me gusta mi profesor o mi profesora. ¿Por qué? Porque ahí es donde está impuesta mi seguridad emocional. Entonces, me atraen ese tipo de personas también. Ahora, una cosa interesante también es que a veces, de pasar de estar en el lado del estudiante, la luna en casa 9 pasa a estar del lado del docente. Que es prácticamente lo mismo en términos energéticos. Estoy recibiendo la enseñanza o la estoy brindando. En términos astrológicos es muy similar, digamos. Entonces, pero además, es quedarse pegado a una creencia, quedarse pegado a la sensación de todo está bien, digamos, de todo fluye. Entonces, en general, tenemos un discurso New Age acerca del fluir, que está muy bueno. Pero para estas lunas es delicado, porque para estas lunas el discurso de todo fluye es zona de confort. ¿Qué pasa entonces en esos momentos donde las cosas no fluyen y tengo que meterme a indagar por qué no fluyen? Por ejemplo, tengo que arrancar un proceso terapéutico, porque hay algo que yo quiero seguir haciendo de cuenta que está todo bien y no está todo bien. Entonces, tomar contacto con que no está todo bien es algo muy fundamental para una luna en casa 9 o una luna en Sagitario. Y poder meterme ahí y poder sostener el hecho de que yo no sé cómo se resuelve esta situación. Yo no sé cuál es el norte todo el tiempo en mi vida. Ahí, ese es el colapso de la luna en Sagitario, donde puede empezar a emerger algo nuevo. Ahora, el talento de esta luna es obviamente que confiar no es un problema. Confiar y pensar en términos positivos y sintéticos no es un problema para la luna en Sagitario. Entonces, tiene la capacidad de transmitir una expansión y transmitir una diversión, una soltura a otras personas, que es increíble. Es como inspirar, ¿no? Entonces, están todos deprimidos y llega la luna en Sagitario, la luna en casa 9 y de repente todos están un poco más felices. Porque es eso, es la capacidad, no sé si de motivar, diría, pero de comunicar una visión. Entonces, también es como muy del liderazgo, ¿no? Porque todo líder tiene esta capacidad de pegarse a la visión, de lo que quiero que sea. Eso, obviamente, para una luna en Sagitario es fácil. Visionar y estar todo el tiempo en contacto con hacia dónde voy. Así que, bueno, este es un poco el mecanismo de la luna en Sagitario en casa 9. Ya saben que nos pueden comentar acá abajo en el video si les sirvió, si tienen luna en Sagitario o en casa 9 y cómo la viven. Si se sintieron identificados o qué otros aspectos ven. Y, bueno, nos pueden seguir en las redes, en Instagram, estamos en Facebook, Venus Saturno Astrología o cursoastrología.com.ar. Y, bueno, nos vemos la próxima. Chau.